soy tu primo hola gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal pues en esta ocasión mi gente como pudieron ver en el título y en la miniatura del vídeo hoy les traigo una sensibilidad actualizada más un botón de disparo perfecto para que puedan pegar todos sus disparos a la cabeza en cualquier modo de juego pero antes de comenzar este vídeo te invito a que si eres nuevo en este canal espero que dejes tu like te suscribas y actives el botón de la campanita o notificaciones para que no te esperan ninguno de mis vídeos ya que estoy montando vídeos todos los días para los que no me conozcan yo soy leo gax el rey de las configuraciones y pues sin más nada que decir empecemos i want ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Y bueno mi gente, ya estando acá dentro del juego, nos iremos directamente a la configuración. En el apartado de control le pueden colocar todo lo que yo tengo activado. Y en cuanto a la sensibilidad sería, general en 93, mira punto rojo 92, mira por 2 95, mira por 4 100, mira francotirador 19 y la cámara en 30. Esta configuración es sin DPI, pero el DPI que les recomiendo es un DPI de 450. Por otro lado les presento mi HUD, es a 3 dedos, este HUD es totalmente muy pero muy bueno, es totalmente insano y es fácilmente de usar. Una vez que lo dominen van a pegar como un hacker y van a ser lo más insano de su escuadra. Y el botón de disparo que les recomiendo para esta configuración es un botón de 50% que como vieron en los clips pasados, he estado pegando todo rojo. Y esto es todo mi gente, espero que les haya gustado el video, ya saben que se pueden suscribir, activar la campanita de notificaciones para que no se pierden en uno de mis videos. Nos vemos en un próximo video hermanito, bye.